¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo cartas que tienen trampa, tienen truco, ¿vale? Los jugadores, estoy viendo mucha gente que está, que va a punto de palmar, menos la gente que ve este vídeo, está a punto de palmar mucha pasta en cuanto a las inversiones. Veréis que mucha gente va a invertir en este tipo de jugadores que estamos viendo por aquí como Bardi, este jugador, Gómez, Lozano, Illicic, y os voy a decir un pequeño truquito, pero antes te voy a decir por ejemplo jugadores que parecen WU y son simplemente inflación en el mercado por fichar, fichar, ficharán sube de precio. Este Bardi no rinde lo que parece, este Illicic rinde mucho mejor de lo que parece y este Gómez rinde mucho más de lo que parece. Lozano también un jugador bastante bueno, Cámara, el de la carta verde también es buenísima y este jugador como reciba un par de actualizaciones va a ser muy caro, ¿vale? Una vez dicho esto, te quiero decir, los jugadores nuevos, los de la UEFA, la Champions y eso, todo este tipo de cartas suben, estoy viendo muchísima gente, muchos comentarios, muchos vídeos en TikTok, viendo como la gente dice va a recibir dos mejoras, si ganan hoy pasan de grupo y reciben dos mejoras. Cuidado porque las cartas que jueguen 16, 16 avos, no los que estén en octavo, solamente van a recibir la mejora si ganan el partido y un punto, ¿vale? Un punto o el equivalente, ya sabéis que si son medio 82, pasan 84, pero si son medio 88, pasan a 89. ¿Qué pasa? Que esta tarde hay muchos partidos que juegan 16 avos, no octavos. A partir de octavo ganarán cuando pasen de fase, pero actualmente solamente van a ganar los que jueguen esa fase de 16 avos, los jugadores que ganen el partido. Si por ejemplo un equipo va ganando en la ida 3-1 y hoy pierde 1-0, aunque pase de grupo a octavo no va a mejorar la carta, mejorará una vez que pase de octavo. En octavo ya sí empieza la calificación de pasar de ronda. Así que mucho cuidado en esta tarde, aprovechad lo que veáis el vídeo y en el bombo en mitad del partido vender cuando estén ganando o veáis que es un precio prudente, porque mucha gente no sabe esto, no van a recibir la mejora y se van a enterar una vez que ya haya pasado el boom y te vas a quedar con las cartas ahí 3 o 4 semanas esperando a la siguiente fase. Es una faena, entonces yo vengo aquí a avisaros para dar este pequeño consejito que si estáis pendiente de inversión para este tipo de cosas, por lo menos lo sepáis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.